que pasa mis macizos del youtube sean bienvenidos a este nuevo video ahora les presentare unos nuevos modelitos de niño y de niña catálogo de noviembre del 2020 mis macizos tenemos unas grandes ofertas recuerden suscribirse aqui al canal consideren dejarnos unos buenos mensajes dejarnos comentarios positivos si les gusta el video y darle like tambien a este video sean muy bienvenidos macizos asi es mi macizo como te adelante te traigo estas buenas ofertas del buen fin esta oferta consiste en el precio de mayoreo a tan solo 2.99 mi macizo has escuchado totalmente bien 2.99 cualquier estilo de tenis contamos con una gran variedad de tenis este estilo por ejemplo viene desde el 12 hasta el 14 y medio es la numeracion mas chica que manejamos y manejamos diversos estilos manejamos ese color manejamos este otro negro algo en azul en adidas tambien este bonito modelo de niña cabe recalcar que viene cosido el tenis y tambien tenemos este bonito modelo de jordan igual medida todo lo que les estoy mencionando es del 12 hasta el 14 y medio macizos tambien tenemos por aqui algo del air force one pueden checar la suela viene muy bien el tenis viene cosido excelente aqui estos bonitos modelos son ahora el numero que les sigue del 15 al 17 y medio cabe recalcar que el tenis viene cosido y la medida que estamos manejando es del 15 al 17 y medio es lo que les sigue de la numeracion del 14 y medio tenemos modelos tanto para niño como para niña nos llegaron estos bonitos modelos de abrochadera por aqui nos los habian estado pidiendo mucho los clientes y estos otros colores que vienen siendo el color maquillaje y aqui para niña muy bonito tenis todo el tenis esta en 2.99 macizos este otro estilo tambien viene de abrochadera es nike y trae sus detallitos en naranja y en verde y bueno para concluir las medidas esta medida viene desde el 18 hasta el 21 y medio cabe recalcar que todo este tenis sale a tan solo 2.99 macizos es una excelente calidad de tenis trae su valvula esta de goma este es el nike zoom del run zoom tenemos tantos modelos de niña tambien vienen unos modelitos de tambien de niño esta numeracion ya es para niños de alrededor de 5 a 7, 8 años mas o menos aproximadamente todos estos modelitos vienen les repito del 18 hasta el 21 y medio como comentario el mayoreo es a partir de 7 pares macizos manejamos envios a cualquier parte de la república solamente tienen que mandarnos whatsapp para que chequen nuestro catalago ahora les estare dejando aqui en el video mi numero de whatsapp para que con gusto les mandemos nuestro catalago y bueno macizos para concluir el video recuerden suscribirse, darle like dejenme en los comentarios si tienen alguna duda y nuestra frase como ya es costumbre nuestra frase aqui de este video el unico remedio contra el fracaso es la persistencia macizos animo